¿Sería posible la vida? No es posible un crecimiento económico sin límite. No podemos crecer infinitamente en un planeta limitado, donde los recursos son, por definición, finitos. Cuando olvidamos nuestra ecodependencia, rompemos los ritmos y equilibrios del ecosistema en el que vivimos. Es decir, rompemos la propia naturaleza a la que estamos ligadas. Por otro lado, somos interdependientes. Y esto quiere decir que estamos ligadas al cuidado entre nosotras. Sin cuidados, sin relaciones, no podemos sobrevivir. La vida es una realidad de interdependencia. El decrecimiento visibiliza y valora las actividades de cuidado. Este es un paso imprescindible para construir vidas que se preocupen por la vida. Se nos ha acabado el minuto para explicar qué es el decrecimiento. Y precisamente por eso, vamos a continuar explicándolo. Porque en el decrecimiento avanzamos lento, pero avanzamos. Y es que el decrecimiento es este caracol. Por ejemplo, este caracol construye su casa encima de sí hasta que siente que no va a poder arrastrar más peso. Y da por terminada la tarea. El caracol sabe parar. Y decrecer si ha sobrepasado su peso. En el decrecimiento hacemos lo mismo. Caminamos lento porque vamos lejos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La crisis climática es solo una de las consecuencias de un desarrollo económico que ignora la realidad natural de nuestro planeta y sus límites. Si queremos seguir viviendo aquí, hay que encontrar pronto un sistema que sustituya el actual crecimiento continuo como objetivo económico y lo cambie por una economía que permita vivir con menos para vivir mejor. Bueno, pues todo eso es lo que llaman decrecimiento. Que no es una idea nueva, de hecho, viene de los años 70, si no me equivoco. Pero la realidad la hace cada año más necesaria en opinión de no pocos científicos como los que hoy han venido aquí a Objetivo Planeta y están conmigo. Antonio Turiel, buenas tardes. Buenas tardes. Antonio Turiel es físico, investigador del CSIC, oceanógrafo y experto en recursos naturales. Y también Fernando Valladares. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fernando es biólogo, experto en cambio climático y profesor de investigación del CSIC, entre más cosas que no me caben porque vosotros tenéis ya carreras dilatadas. Bueno, a ver, lo primero, explícame. ¿Qué es eso? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de crecimiento? Que ya es una palabra que solo ella sola asusta un poco, ¿no? Antonio. Asusta porque tenemos la idea de asociar crecimiento a bienestar. Pero nada en la naturaleza crece para siempre. Y al final si algo crece demasiado, pues se puede desestabilizar y romper, ¿no? Entonces cuando hablamos de decrecimiento estamos diciendo que tenemos que encontrar un equilibrio que hemos perdido, tanto con las cuestiones, los límites ambientales del planeta, como los límites de los recursos que nos puede proporcionar. Y la cuestión es hacerlo de una manera que no comprometa el bienestar de las personas. Fernando. Bueno, tenemos que asociar a la palabra decrecimiento su contraria, que es el crecimiento en lo importante. De hecho, muchas veces el decrecimiento económico, el decrecimiento en el Producto Interior Bruto, el decrecimiento en el capital financiero, va asociado en lo que se conoce como la abundancia radical. El crecimiento en lo importante, en los valores, en una serie de características que nos hacen humanos. Para crecer en la dimensión humana tenemos que decrecer necesariamente en lo que cuestiona nuestra sostenibilidad en el planeta. Porque decrecimiento, al fin y al cabo, es lo que en el sistema económico actual llamamos recesión, solo que se produce de forma brusca. Es decir, bueno, es más que eso, pero de alguna manera, para que la gente lo entienda, cuando tenemos una recesión se produce una bajada de los niveles económicos brusca, que genera mucho dolor, mucho paro, muchas dificultades. Se trata de decrecer de una forma progresiva y programada para evitar precisamente eso. Claro, una recesión ocurre y un decrecimiento se programa. Es una grandísima diferencia, aunque el resultado numérico pueda ser parecido. Cuando tú programas un enfriamiento de la economía, puedes tomar medidas paralelas para compensar los sectores que peor les ha ido. Puedes anticipar problemas en la cadena de suministro. Puedes tomar medidas, que es lo que tiene la programación. Además, pensemos que el decrecimiento, no hay solamente un tipo de decrecimiento, hay grados de decrecimiento, hay escalas temporales, espaciales, y todo eso puede ser objeto de negociación, de discurso, de armonización entre los actores y actrices, digamos, implicados. Sin embargo, una recesión ocurre y la economía rara vez las ve venir. Solo las explica Toro Pasado y a Toro Pasado se entienden los factores que la determinaron. Y normalmente hay un montón de daños evitables. Pero a veces, Antonio, se dice, decrecimiento igual a pobreza. Es decir, a retroceso. ¿Es así? No, yo una cosa que siempre digo es que el decrecimiento tiene que ser un movimiento planificado, como ha dicho Fernando, y tiene que ser radicalmente democrático. Porque lo contrario es el empobrecimiento, que es lo que estamos viendo ahora. Problemas de cadena de suministro, inflación, inestabilidad laboral, destrucción industrial y demás. Porque un punto que es importante entender es que estamos igualmente entrando en la era de los límites. Inevitablemente vamos a tener un descenso de disponibilidad de recursos en general y de energéticos en particular. Y entonces, aunque no queramos, va a haber una disminución del ritmo al que funciona nuestra economía. Y por eso, cuando se habla de decrecimiento es, intentemos que la economía tenga un metabolismo más lento, no consuma tan deprisa, pero que produzca de una manera mucho más eficiente. El empobrecimiento es justo lo contrario. Es decir, vamos a intentar mantener la máquina toda mecha que consuma sin pensar qué es lo que está haciendo y al final resultará que no habrá para repartir entre todos. El decrecimiento es para evitar el empobrecimiento. Entiendo. La reina Leticia aludió al decrecimiento el otro día en un acto, en una alusión muy comentada, porque sorprendió a todo el mundo. Claro. Empieza a aparecer la palabra en muchos sitios. Hace cinco años a lo mejor era casi blasfemia y ahora ya se empieza a entender. Hay varios presidentes de varias naciones, incluso propio Macron, que su ideología no encaja demasiado con esto, ya lo ha mencionado, pero tenemos a Petro como presidente emblemático en esto. Y hubo una cumbre en marzo, en mayo, en la Unión Europea, con más de mil expertos para hablar en serio de esto. En el Parlamento Europeo se reunieron en mayo 1.600 expertos para hablar del decrecimiento y el discurso inaugural lo hizo Ursula von der Leyen. O sea, la Unión Europea sabe muy bien de que va esto, incluso están financiando proyectos para ver cómo se puede hacer eso de pilotar este decrecimiento necesario e inevitable. Bueno, por tomar un poco de perspectiva, hace 50 años la revista Nature, que como ustedes saben es quizá la revista más prestigiosa en el entorno científico, publicó una editorial que calificaba cuando empezaba las primeras líneas de pensamiento, de esto que ahora llamamos de crecimiento, publicó una editorial. Esta es la actual, la que corrige aquella, que es que tiene mucha miga la cosa, llamando a esas primeras esbozos de pensamiento, pues a goreros, catastrofistas, que la tecnología humana permitirá evitar los peores impactos del desarrollo industrial. Y ahora ha publicado hace pocos meses ese editorial corrigiéndose y diciendo ya tenemos perspectiva para decir nuestra tecnología, al menos de momento, no va a ser capaz de evitar esta. Eso es uno de los grandes riesgos de poner demasiado ilusión en la tecnología. La tecnología es una herramienta y normalmente es una herramienta reactiva, que reacciona ante una necesidad. Y nosotros estamos hablando con el decrecimiento de anteponernos a lo que está por venir. La ciencia tiene suficiente valor predictivo para decir, estamos tocando los límites planetarios, lo que toca es anticiparnos a lo que puede ser un colapso más o menos parcial o total. Y precisamente no podemos depositar tantas esperanzas en la tecnología, lo que no significa que la tecnología no pueda ayudar. Por supuesto hay un montón de herramientas, tanto de eficiencia energética como de la famosa economía circular, que pueden ayudar, pero no pensemos que eso es la solución mágica. Aplíquese la economía circular y ya todos los problemas desaparecen. O pongamos el hidrógeno verde en nuestras vidas y ya no hay que preocuparse. Esto es una visión claramente de pensamiento mágico. Es una visión muy infantil de que los problemas se resuelven como si fuera una carta a los reyes. Entonces deseo una forma de energía infinita. Pues no la tenemos. Y esta es una realidad que no debe tampoco escocernos. O sea, tenemos que poner a la tecnología en su sitio y no ponerla en el pedestal de la solución mágica. Bueno, es que yo creo que uno de los problemas clave que hay con la tecnología es que no se programa. Es que el avance del conocimiento científico-tecnológico no va a suceder a una hora que tú quieres simplemente porque te resultaría muy conveniente. Es importante, nosotros somos científicos, estamos por supuesto a favor del avance científico y tecnológico y creemos que se tiene que seguir investigando. Pero delante de los retos que tenemos y además justamente en este editorial de Nature que se hace una revisión de la previsión que se hizo hace 50 años y se ve que por desgracia se cumple la peor previsión y que ahora iríamos a un escenario muy complicado y dice bueno, bueno, vamos a parar un poquito. Sigamos trabajando ahora en la dirección de adaptarnos, lo que montaba Fernando antes, hacer una planificación de este descenso y oye, los avances tecnológicos que se puedan conseguir por el camino fantástico, ya los aprovecharemos, pero de momento trabajemos con lo que sí que tenemos a la mano. ¿Y cómo hacemos eso de vivir mejor con menos, Antonio? Bueno, yo esto desde el punto de vista técnico hay varias visiones. Yo creo que la más importante al final es la social, es decir, cambiar los valores sociales. Pero desde el punto de vista técnico hay muchísimas cosas que se pueden hacer tanto a nivel individual como colectivo que ayudarían a reducir enormemente nuestro consumo. Un ejemplo que yo suelo poner es que el 40% de todo el petróleo que se consume en el planeta se utiliza para mover petróleo, gas y carbón. Entonces, el día que dejes de utilizar los combustibles fósiles, cosa que tenemos una urgente necesidad de dejar de hacer, aunque en la COP28 han estado ahí trampeando un poco con el concepto, de repente te das cuenta que no necesitas utilizar tanto petróleo. ¿40% se utiliza para moverlo? Claro, para mover petróleo, carbón y carbón. Entonces, ahí te das cuenta de que nuestro sistema hipertrofiado, hiperacelerado, que implica un consumo creciente, es el que realmente genera el problema. Y cuando tú quitas esa variable de la ecuación, el crecer, 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 te das cuenta de que para satisfacer las necesidades de la gente, no necesitas consumir tanto ni de lejos. Hay estudios que dicen que con la décima parte del consumo actual de energía y materiales que tenemos en España, podríamos garantizar un estándar de vida muy semejante al actual e incluso mejor, con un estilo de vida diferente, pero lo podríamos hacer. El problema al final es social. ¿Cómo nos organizamos para que esto nos genere otro tipo de problemas sociales? Y hay una dimensión que tiene tintes a veces ideológicos y creo que como científicos tenemos que intentar salir de esa ideología. Y es, por ejemplo, la idea de un Estado emprendedor, un Estado más proactivo, que establezca unas condiciones de juego para todo el sector privado, que no permita beneficios obscenos. Hemos visto cómo el tope del gas, por ejemplo, que es una medida muy ideologizada, funcionó muy bien y fue aceptada por los dos extremos del espectro político, de las izquierdas y las derechas. Vieron que no se podía seguir subiendo ese precio del gas sin fin, porque al final desestabilizaba todos los sistemas. Eso es un ejemplo más de que necesitamos un Estado que se vuelva a poner por delante de los intereses del sector privado. Por supuesto que el sector privado es imprescindible en todo esto y su músculo financiero, tecnológico, etcétera, lo necesitamos más que nunca. Pero, de alguna manera, el sector privado no se va a autolimitar y tiene que ser un Estado que sea el que ponga unas condiciones, unas reglas del juego a la baja, que nos permitan a todos recuperar. Fíjate, hay un ingrediente, un concepto clave en el decrecimiento, que es el tiempo. Tenemos que recuperar tiempo, pero tiempo para nosotros. Una de las cosas que las predicciones generales fracasaron para el siglo XXI es la jornada laboral. Se estimaba que gracias a la tecnología, precisamente, estaríamos trabajando mucho menos porque ya se automatizarían los procesos y no se metió el factor codicia. El factor codicia es de que nunca sea suficiente las horas de trabajo, incluso a título individual, pero a título colectivo y a título del sector privado, de los inversores, siempre más, 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 más. Ese más, más, más no solo está generando estos límites contra el planeta, cambio climático, degradaciones, sino que nos está deshumanizando. No tenemos tiempo para nosotros. Yo siempre digo que reclamo esa hora y pico de sueño que hemos perdido desde la revolución industrial. Reclamo tiempo para cuidar a mis padres, a mis hijos. Reclamo tiempo para cogerme el dobladillo, para convertirme en lo que se conoce, típicamente, como un prosumidor. Que no solo eres consumidor, sino también puedes producir, hacer esas cosas que ahora, como no tienes tiempo, las tienes que subcontratar. Prosumidor, ¿eh? Prosumidor. Y viene ya en Wikipedia, tiene una entrada para el que quiera profundizar. Qué bueno. Bueno, y ya que nos acercamos a lo político, ¿es el decrecimiento una propuesta ideológica, Antonio? ¿Es de izquierdas? Yo, vamos, tengo clarísimo que el decrecimiento es una propuesta lógica, no ideológica. Precisamente desde los distintos ámbitos científicos que Fernando y yo representamos, lo que estamos viendo es que estamos chocando con dureza contra los límites del planeta. Y es que, aunque no queramos, vamos a sufrir un descenso de la disponibilidad de energía, de materiales y una degradación ambiental que puede ser muy peligrosa para nosotros y el resto de especies que hay en este planeta. Entonces, aquí ya ni siquiera es una cuestión de elección. Tenemos que adaptarnos a eso de una manera. Y querer no adaptarse no va a garantizar el crecimiento. Lo que va a garantizar es el colapso. Entonces, ya de entrada, no es una posición ideológica. Y lo de ser de izquierdas o de derechas, evidentemente, hay gente que preferirá dar una orientación más de izquierdas, con mayor comunitarización de los bienes de propiedad. A lo mejor es muy reduccionista. Pero no es algo que se ha implicado per se. Entonces, cada uno puede tener sus preferencias ideológicas, pero puede haber un decrecimiento de derechas. Es verdad que se suele acercar más los partidos de izquierda a preguntar por esto, pero yo creo que al final se está transversalizando y el mismo interés de la reina por el tema demuestra hasta qué punto llega a amplias capas de la sociedad y es algo más transversal. De hecho, cuando uno habla de estos temas en audiencias inesperadas, por ejemplo, los niños, que muchas veces te hacen esas preguntas que te cuestionan el sistema en el que estamos cuando les dices que necesitamos dos planetas y solo tienes uno. Eso, a veces, un niño o una niña de 10 años es el que te dice, solo tenemos un planeta. Y digo, menos mal que alguien se da cuenta. O sea, porque seguimos creciendo, creciendo, cuando se logra transversalizar de esa manera, como dice Antonio, y sacar de esa polarización muy estéril, de izquierdas, derechas, tuyo, mío, en realidad es nuestro, es de todos. Los recursos y la velocidad a la que se regeneran esos recursos son reglas que en eso no podemos entrar. En lo que podemos entrar es en todo lo demás, en qué hacemos con la provisión de servicios que da la naturaleza. Pero, por hacer una broma y trivializar esto, no hay nada más renovable que el petróleo. Solo que el tiempo de renovación es algunos millones de años. Claro, no vamos a esperar tanto tiempo, pero quiero decir que en realidad esa lógica se aplica a muchas cosas. Tenemos como una urgencia, pero una urgencia, ¿para qué? Para explotar el agua y que luego no haya cuando la vayamos a necesitar, para regar unos campos que no hacen falta. Todo esto se aplica al agua, a la energía, pero en realidad es nuestra manera de vivir la que tenemos que desafiar. Pero desafiar en positivo. Yo creo que tenemos que quitar también algunas palabras como la obligación, la ética, incluso pensar demasiado en nuestros hijos y en las siguientes generaciones. Es ya el presente. Es que ya podemos vivir mucho mejor hoy, porque ya nos amenazan cosas y ya estamos sufriendo, aunque solo sea de ecoansiedad, en el norte global donde tenemos más infraestructura, pero en el sur global además de la ecoansiedad tienen problemas físicos, de salud y demás, pues podemos mejorar el presente. Porque otra de las trampas del tiempo, ya hablaba de la hora esa que nos hemos perdido de la revolución industrial, pero el concepto de hipoteca. ¿Qué le estamos dando a un banco? Le estamos dando lo único que tenemos, que es el presente. El futuro no existe, el pasado tampoco. Y le damos el presente. Es que toda nuestra sociedad está empeñada en una carrera que no se sabe a dónde va. Y lo que sí estamos viendo los científicos, como dice Antonio muchas veces, es que estamos chocando contra algunos límites. Hay límites físicos. Entonces, si la carrera de por sí puede ser cuestionada, cuando la carrera te lleva a chocar con condiciones que nos hacen la vida poco saludable, estresante, o incluso la llega a comprometer, pues es tiempo para repensarlo. Todo esto, Antonio, es lo que tú, digo Antonio, Fernando, es lo que tú explicas en este libro, Recivilización, no sé si lo vemos, que es un libro fantástico, que además le has llamado Recivilización para no llamarle De Crecimiento. Claro. Bueno, el decrecimiento es una parte, pero en realidad lo quiero ver como una oportunidad. Para mí el título sugiere esa posibilidad de una civilización que en lugar de hacer lo que normalmente hacen las civilizaciones, que es colapsar, pues tenemos los ingredientes, el conocimiento, la globalización suficiente para sortear parte de ese colapso y Recivilizarnos, anteponernos, el decrecimiento es previsión, anteponernos a lo que sí. Si vamos a un calentamiento de 3 grados, te puedo asegurar que eso es un colapso. Y sabemos cómo evitarlo. La cosa es querer, encontrar los argumentos, encontrar la armonía social, humana, para poner en práctica lo que la ciencia dice que podría ser la alternativa al modelo civilizatorio. Otras civilizaciones, Antonio, han colapsado. Sí, esto es una cosa. Que suena un poco catastrofista, pero que conviene que al menos desde la ciencia se digan las cosas un poco como son, ¿no? Pero es muy curioso porque antes de la primera revolución industrial, antes del siglo XVIII, cuando uno lee a historiadores antiguos, el concepto de auge y declive de las civilizaciones estaba muy instaurado. Era esta idea de que hay cierta ciclicidad como también es cíclica la naturaleza. Sí, sabemos de 26 civilizaciones a lo largo de la historia que han podido colapsar, algunas de mayor alcance territorial, otras más locales. Y al final todas acaban colapsando, todas por la misma razón. Y es porque se empeñan en hacer algo que no se cree imposible. Se empeñan en una idea que al final las destruye. Y en nuestro caso es muy claro. Nos estamos empeñando en crecer infinitamente en un planeta que es finito. Pero ha habido civilizaciones que tuvieron los mismos desafíos, se dieron cuenta de su error y fueron capaces de rectificar, de recibilizarse y de mejorar. Y esa posibilidad sigue estando a nuestro alcance. Entonces justamente lo que es un poco triste es tener que venir a explicar algo tan obvio como no podemos seguir degradando la naturaleza, no podemos seguir explotando los recursos como si no hubiera mañana porque entonces sí que no habrá mañana. No podemos extralimitarnos de la manera que nos extralimitamos su pena de sufrir graves consecuencias. Y lo que hay que hacer es vivir en equilibrio. Tomar tanto como la naturaleza nos da cada año, no contaminar más de lo que puede regenerar. Es que es muy sencillo. Eso era la sostenibilidad. Entiendo. Bueno, y todo esto nos lleva a la energía. Tú eres un experto en recursos naturales y llevas mucho tiempo advirtiendo que los mercados energéticos, que los mercados de consumo de combustibles fósiles, que incluso las energías renovables puede que no sean lo que nos venden que sean. Cuéntame, hazme una fotografía. Bueno, la fotografía rápida es los recursos no renovables todos llegan a su máximo de extracción en algún momento. El problema con el petróleo, el carbón, el gas natural y el uranio no es que se acaban de golpe, nada se acaba de golpe, pero llega un momento que llegas a su máximo ritmo de extracción, lo máximo que puedes tener en el año y entonces cada año vas teniendo menos. Yo esto lo comparo a una persona con la que le bajan el sueldo. El famoso pico, ¿no? Llegas a un pico máximo y luego vas bajando. Esto es como si te van bajando el sueldo. Tú sigues cobrando, sigues teniendo energía, pero tu sueldo energético cada año es más pequeño y te cuesta más llegar a final de mes. Ya estamos en ese proceso. Para el petróleo y el uranio ya se inició, el carbón está a las puertas, al gas le quedan pocos años. Entonces, aquí tenemos una necesidad de cambiar. Las energías renovables... Un segundo, un segundo. ¿Por qué hemos llegado a este pico y estamos bajando? ¿Porque no hay en el subsuelo? ¿Porque cuesta más sacarlo? Hay muchísimo. En el subsuelo hay muchísimo. A ritmos de consumo actual, por ejemplo, de petróleo habría para 200 años, de uranio para miles de años. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo que queda cada vez está más disperso y cuesta más esfuerzo sacarlo y también es de peor calidad. Entonces, al final, tú tienes que hacer un balance. Esto además es un principio muy de ecología. Que hay un balance entre la energía que consumes y la energía que produces. Si te cuesta mucho esfuerzo recogerlo, a lo mejor llega un momento que ya no te merece la pena porque ahora estás más energía que la que obtienes. Este siempre es el principio fundamental y por eso también es muy engañoso a veces cuando se dice hay unas enormes reservas de petróleo, de uranio. Digo, sí, el problema es que no son fácilmente extraíbles y esto es lo que nos lleva a que cada vez tengamos menos. De nada me sirve tener 100 millones en el banco si al final solo puedo sacar 10 euros al día. Soy rico en potencia y pobre en el acto. En cuanto a las renovables el problema es diferente. Es evidente que el futuro va a ser 100% renovable pero le estamos pidiendo a las renovables a lo mejor cosas que no pueden hacer. Las renovables son parte de la solución. Nos van a dar energía más que suficiente para poder vivir de una manera digna e incluso con confort en el planeta pero aquí les estamos pidiendo que se comporten igual que los combustibles fósiles y son una cosa completamente diferente. Nos van a dar mucha energía, nos van a ayudar pero lo que no podemos hacer es pretender forzar las cosas a un límite que luego nos lleva a que necesitamos una cantidad de materiales que no tenemos intentamos hacer sistemas que no sabemos si funcionan o no y muchas veces fallan etcétera, etcétera. Entonces también aquí un poquito de sosiego de mesura de pensárselo bien las cosas y dejar de intentar hacer algo que a lo mejor es imposible. Aquí vuelve de nuevo a entrar la cuestión de la fe de la tecnología. No es que estoy seguro que esto se va a poder hacer. Bueno, de momento hagamos lo que podemos y sabemos hacer mejor con mesura o con austeridad sin tener que vivir por encima de nuestras posibilidades y si luego van surgiendo cosas que nos permiten mejorar pues fantástico las aprovecharemos. ¿Y la energía nuclear, Antonio? Bueno, depende del uranio a día de hoy entonces evidentemente por ahí tenemos un problema porque el uranio es lo que más rápido cae. La producción de uranio desde el 2016 ha caído un 23% y teniendo en cuenta las características geológicas del uranio lo previsible es que la producción siga cayendo muy rápidamente hasta un 50% más en los próximos 20 años. Existen otros sistemas de producción que no se basen en el uranio pero también tienen muchas limitaciones y se va experimentando con ellos mucho tiempo y no es previsible que estén disponibles a décadas de vista. De nuevo lo mismo no podemos confiar en que se va a producir un avance tecnológico en el momento que a mí me apetezca simplemente porque me vendría muy bien. Bueno, realmente también tenemos que pensar que las tecnologías energéticas tienen que ir dentro de este otro marco de civilización, de uso. Quiere decirse que si hoy por hoy estamos planificando con renovables cinco o seis veces la cantidad de energía que realmente necesitamos para ser sanos y saludables que es un poco lo que se está planteando estamos cambiando un problema por otro. O sea, pasamos del problema de quemar petróleo y con el efecto colateral del cambio climático por otro que es una sobrepoblación digamos de parques eólicos y fotovoltaicos porque hay que abastecer unas pretendidas necesidades energéticas que no son tales. Entonces acompañar la transformación energética con una menor producción y demanda energética es la combinación ganadora. No es solo transformar hacia el sector eléctrico y renovables es también disminuir la producción y el consumo. que los consumidores, que las personas vivamos de una forma que consumamos menos energía. Y también la producción. Ojo que uno de los mensajes es también pensar que hay un ministerio de consumo, hay un consumo responsable, hay mucho mensaje sobre el consumidor. Por eso antes saqué la figura del prosumidor. Hay que meterse también con la parte de producción. Si a ti te ofrecen en un supermercado tres camisetas por el precio de uno va a ser muy difícil que no cojas las tres camisetas. Lo que no puede ser es esa producción desmedida de todo y que las camisetas sean tan baratas que al productor le dé igual darte tres que dos, que cinco. Hay que también meterse en la producción pero ahí requerimos un Estado más potente, con más valor y que le diga a las empresas no puede haber este precio, no puede haber este beneficio y entrar a esa situación. Es más fácil entrar en el consumidor que sea el responsable de la salvación de esta civilización que ahí se lo aguanta todo pero en realidad no es muy realista pensar que solo los consumidores lo vamos a salvar todo. Claro, claro, estábamos viendo imágenes de residuos en fin, de esas montañas gigantescas de ropa que salen del mundo rico que nosotros dejamos de verlas pero que se acumulan en otros países como el plástico en Turquía. Hicimos el otro día una importada fantástica que seguía la pista del plástico que sale de Europa y que llevamos a Turquía y que se acumula en muchos casos. Pero bueno, vosotros entendéis que la propuesta del decrecimiento pone los pelos de punta al sistema que es una propuesta de un cambio de paradigma de tal profundidad que el sistema se revuelve se resiste. Indudablemente y más se revuelven aquellos y aquellas que tienen una mirada muy de corto plazo y muy de su sector pero cuando uno tiene ocasión de hablar de una forma multisectorial y ver las interconexiones cómo dependen unos del agua y no hay agua cómo unos dependen del petróleo y sale más caro entonces este mensaje no es tan extraño. Y una de las peticiones por debajo de la mesa que hace mucha vez el sector privado es disminuir esa presión competitiva la competencia es energéticamente muy inestable tenemos que pasar a modelos más de colaboración que son más óptimos a la hora de utilizar los recursos y eso es otra vez un cambio de paradigma muy potente premiar al que colabora más que premiar al que se lleva todo y descarta y desplaza a los competidores son cambios que van acoplados a ese mundo que puede ser muy utópico si lo pintamos entero pero que es bonito pensar así porque esto va a costar esfuerzo entonces el esfuerzo de la transformación si no va acoplado con una idea ilusionante con unos parámetros que te digas vale la pena el esfuerzo y que tú veas posibles también pero bueno yo una cosa porque este año por ejemplo he dado muchas charlas para el sector nos quedan dos minutos es que en este momento en el sector industrial hay un gran interés en ver cómo se lleva esto a la práctica porque ellos están sufriendo los problemas de la cadena de suministros energía de cara y demás entonces yo pienso que empieza a haber un cambio de mentalidad porque se acepta el hecho de que estamos en los límites y hay que buscar una solución entre todos pues en estos minutos y medio que nos quedan ¿tenéis algún mensaje? Antonio tú tienes hijos en una edad en la que seguramente como los míos me riñen por el mundo que les estamos dejando totalmente exacto bueno yo el mensaje que le daría a la gente más joven es en primer lugar evidentemente pedir perdón por el embolado que les hemos dejado que tengan cuidado de no caer en los mismos errores que caímos nosotros y que cuenten con nosotros para hacer lo que sea necesario claro yo aparte de sumarme a eso totalmente pienso que hay tres acciones que necesitamos colectivamente tener en mente por un lado seguir con la cruzada de darle más voz a las mujeres los hombres nos tenemos que ir quitando y dándole más voz a las mujeres y de forma análoga los viejunos las generaciones de los que tenemos 40, 50 o 60 años tenemos que dar paso a los más jóvenes que piensan distinto que tienen otras prioridades tienen otros conocimientos y la tercera de las acciones es darle paso a la naturaleza ponernos por debajo de la naturaleza entender que somos naturaleza y no que la naturaleza está sojuzgada con estas tres acciones podríamos ir avanzando a esa nueva forma de organizarnos ojalá esas están aquí eso es las cuentas aquí muy bien ojalá Fernando, Antonio ojalá que esto avance porque parece que tiene todo sentido y que seguramente haya que ajustar muchas cosas y haya que negociar muchísimas más y tardará años en ocurrir pero parece que es bueno una alternativa muy interesante para el futuro de la humanidad en este planeta porque al final no se trata de salvar el planeta se trata de salvarnos los humanos cuando hayamos desaparecido de aquí el día seguirá durando 24 horas el planeta le dará igual si estuvimos o no bueno muchas gracias a los dos hasta otro día gracias a ustedes también como siempre por este rato de ciencia en Objetivo Planeta aquí continúa la información nos vemos la semana que viene adiós ¿cuánto hemos cambiado? las calles han dejado oler a guiso porque es famoso no lo sé ya está ¿cómo nos han afectado esas transformaciones? se invierte muchísimo en desinformar y sobre todo ¿cómo pueden marcar nuestro futuro cuando todo cambia? cambia, cambia